¡Hola mundo! ¿Cómo están? Hoy vamos a conocer un poquito más de Rio de Janeiro. En nuestro último día en Rio de Janeiro, vamos a visitar el mural de graffiti más grande del mundo, nos referimos al mural de etnias del artista Cobra. Está ubicado en el Boulevard Olímpico de Rio de Janeiro, a unos cuantos pasos del Museo de la Mañana. Este es un punto muy visitado por los turistas, además también es un lugar muy tranquilo y muy seguro. Como dato adicional, les cuento que aquí también se encuentra el YouTube Space de Rio de Janeiro. Etnias es considerado el mural de graffiti más grande del mundo. Con sus casi 15 metros de alto y 170 de largo, fue pintado por el artista Eduardo Cobra, en la fachada de un antiguo almacén, entre julio y agosto del año 2016, en virtud a los Juegos Olímpicos de Verano. Cuya temática principal es la unión de los pueblos de la tierra y de sus etnias. Fue bautizado también como el mural Todos Somos Unos. Yulio 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 Solo Sofía y yo ya pagamos nuestra entrada a pan de azúcar O bueno, más que entrada, es el traslado, el derecho de utilizar el teleférico El precio es de 80 reales Y si es que estás estudiando, mostrando tu carnet universitario Puedes pagar la mitad de precio Y vamos a mostrar otra vez un brotecito como se muestra Así que ya muy bien Maybe to the other side Muy bien, allá vamos Arriba Desde que subimos la primera parte del teleférico, gozamos una vista sensacional Tenemos la suerte de tener un día súper soleado, súper cálido, despejado Y podemos disfrutar de toda la belleza del Río de Janeiro Chicos, si a ustedes les encanta caminar, les cuento que se pueden ahorrar la mitad del pasaje del teleférico Si es que vienen caminando hasta aquí, la estación de Mogoda Oca Y solo tendrían que pagar la mitad, o sea, 40 reales Desde Mogoda Oca hasta Pan de Azúcar Pregunté también si se podía escalar o alguna forma de... Claro, de escalar hasta Pan de Azúcar Me dijeron que no estaba permitido No estaba permitido Así es que sí o sí, tienen que tomar el teleférico Pero al menos hasta la mitad del pasaje, o sea, tienen tiempo ¡Ah, no! Desde su fundación, el 7 de septiembre de 1948 Pan de Azúcar ha captado la atención de millones y millones de turistas visitantes Que vienen específicamente aquí para mirar y quedar deslumbrados de la vista maravillosa Que se tiene de toda la ciudad Y también para ingreírse Es un lugar para comer rico y tener una vista deliciosa ¡Coconut! Ceviche con receta peruana en Brasil Vamos a probarlo Y sus papitas Say hi! ¡Ay, Sofie! Y esta magnífica vista ¡Amosa! Definitivamente uno de los puntos más bellos de toda la ciudad Con 396 metros de elevación Nos ofrece una vista deslumbrante Así que en realidad no sé cómo describir esto Porque es una vista única Son 380 grados Una vista espectacular Es un paisaje que enamora y enamora demasiado Los atardeceres aquí son mágicos Que lastima que no me pueda quedar a disfrutarlos A mí que me encantan los atardeceres Pero espero que ustedes algún día se animen a venir aquí Y se den ese lujo En realidad es hermoso Y bueno chicos Así hemos llegado al final de este video Y al final de nuestro viaje Al río de Janeiro Pero espero que les haya gustado mucho Que hayan aprendido un montón Y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Gracias, gracias Y nos vemos en una próxima aventura ¡Chao!